qué tal chicos cómo les va les traigo un nuevo vídeo esta vez va a ser un unboxing de pokémon let's go pikachu con la edición de la pokebola incluida que pokeball plus de este lado bueno menciona cómo pueden usar la pokebola para capturar porque mons y también dice obviamente que se puede usar con un poco mongo está la parte trasera donde enseñan ciertas cosas así de manera general y aquí muestra donde dice que trae el juego y la pokebola ok y también dice que trae a mi youtube a perdón a mí y la única manera de conseguirlo es con la pokebola entonces voy a abrirlo a ver espero que no dañen la caja porque es como coleccionable ustedes saben y eso es algo que a mí me encanta coleccionar cosas tengo muchas muchas cosas bueno de videojuegos y yo como sabrán ahí va ahí está entonces lo abro para acá y pueden ver su interior que como pueden ver trae el juego se pegó y trae la pokebola no trae nada más lo voy a sacar y pueden ver que en su interior no queda nada y está la pokebola ya la voy a mostrar bueno no sé qué dirán ustedes si primero ahora la pokebola o el juego bueno está la parte trasera casi lo mismo que pueden ver de aquí del de la caja ok voy a abrir primero juego si no les molesta ok como a ver creo que me voy a tener que ver me voy a tener que ayudar con algo siempre ok ok eso fue el plástico vamos a abrir el juego y bueno como pueden ver bien el mapa de la región de canto y el juego en sí de pikachu let's go pikachu perdón pokemon let's go pikachu y bueno eso es todo no trae ningún manual ni nada bueno ya vieron esta parte y ahora vamos a abrir lo que es la pokebola la caja de la pokebola ok al parecer así trae como un sticker cosa que no me había fijado eso eso vean aquí tienen unos a word free y tiene los pg trae el como el cable cargador trae un pequeñito manual que voy a mostrar después y viene la pokebola que lo voy a sacar no sólo es la bola en sí sino que trae este como esto para agarrarlo está muy hermosa pueden ver excelente o se ve pero espléndido bueno eso era todo lo que les quería mostrar el día de hoy chicos no olviden suscribirse al canal denle like al vídeo denle click a la campanita compartan el vídeo y hasta pronto y y y y y y